El día que el ojo del cine realmente vea y nos permita ver, el mundo estallará en llamas. Cine y pandemia. Hoy, vejez y discriminación. Con las salas cerradas en todo el mundo y las medidas de aislamiento, crecen los consumos de cine online y las recomendaciones de contenidos. Es un momento oportuno para buscar algunas películas que nos aporten ideas para pensar lo que está pasando. Los adultos mayores están en riesgo ante el coronavirus, pero la pandemia deja al descubierto la situación de abandono y desprecio creada previamente por los estados capitalistas. Falta de presupuesto, jubilaciones miserables, problemas de vivienda, negocios con la salud, son algunas de las muestras de este problema. El cine ha retratado en distintas películas la situación de la vejez en la sociedad. Humberto D. 1952. Amigos esenciales. Esta película italiana recorre los días de Humberto Domenico, un jubilado que intenta sobrevivir con una pensión miserable y participa en protestas por sus reclamos. ¡Aumento! 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 ¡ y a deuda meses de alquiler. La dueña se propone echarlo y él busca las mil formas de impedirlo. En este camino tendrá la ayuda de dos amigos, una joven empleada y especialmente su perro fiel, llamado Flaik. Dirigida por Vittorio Besicay y estrenada en 1952, es parte de la amplia producción del neorrealismo italiano, movimiento que nació en la posguerra con una importante impronta de denuncia social. La guerra del cerdo, 1975. Descartables. La película transcurre en Buenos Aires, en donde un sector de jóvenes patrulla las calles desatando una brutal cacería de ancianos. El protagonista Isidoro Vidal y su grupo de amigos transitan los días con las complicaciones cotidianas de la vida de jubilados. ¿Pagrano? Ojalá. Hace unos días que hago la cola. Yo no aguanto más. Señor Salinas. Señor Salinas, soy Vidal. ¿Se acuerda de mí? Ah, sí. ¿Cómo está? ¿No sabe si pagan hoy? No se sabe nada. ¿Y mañana? ¿Le dije que no se sabe nada? Soy Vidal, el padre de Isidorito. ¿Se acuerda, no? Ah, sí, sí. Dicen que el gobierno estudia un plan compensatorio. El ofrecimiento a los jubilados de tierras en el fin. Adiós. Saludos a su hijo. Gracias. Colas en los bancos, plata que no alcanza, soledad, indiferencia. De pronto comienzan a ser perseguidos y hasta tienen que desconfiar de sus propios hijos. El desprecio a la vejez crece y también las acciones violentas. Basada en la novela de Adolfo Bío Casares, ha tenido diferentes lecturas desde lo social y lo político. Dirigida por Leopoldo Torre Nilsson y estrenada en 1975, algunas de sus escenas se han citado últimamente en crónicas sobre los momentos actuales. La película sucede en Lisboa, Portugal durante la dictadura de Salazar. Se ubica en 1938, mientras el fascismo asciende en Europa y en España se juegan las batallas por derrotarlo. Un periodista mayor que dirige la página cultural de un reconocido diario siente el cansancio del paso de los años y busca a un joven para sumarlo al trabajo. La relación provoca crisis y cambios. Las distintas miradas y experiencias rompen la rutina y plantean nuevos desafíos. Può darci che lei sia un romanziere straordinario, solo che il mio giornale non è il luogo adatto per pubblicare romanzi. Ma Iacosca era un sovversivo. Mi parli di Toro? Scrive i necrologi, ma sempre da un punto di vista politico. Penso che sia Marta a mettergli in testa quelle idee. Chi è Marta? Si possono avere degli ideali, credere che gli uomini debano essere liberi, uguali anche fratelli. Mi sta citando la rivoluzione francese. E anche Marx, e Engels, e anche... E si ho capito, sono grandi personaggi, famosi. Non c'è dubbio. Ma per quanto mi riguarda, non sono fra le mie letture preferite. E' una adaptazione di la novela del scrittore italiano Antonio Tabucci e sta protagonizzata por Marcello Mastroiani. Dirigida por Roberto Faenza e estrenada en 1996, la peli confronta il sentito comune e muestra che non hai limite di edad per assumire un compromiso di cambiare. Il dia che il ojo del cine, realmente vea, e nos permita ver. Il mondo, estallara en llamas. Si te gusto il video compartito, nos vemos la prossima settimana. Grazie.